¡No importa quién gane! ¡Me servirás a mí! ¡Bien! ¡Me servirán los sirvientes fuertes! ¡No! 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 ¿Una pelea a muerte por los dioses? ¡Eres tan mortal! ¡Eres tan real para los dioses! ¡Hay quienes son mucho más poderosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pelea como quiera! ¡El vencedor será mi esclavo! ¡Qué manera de pelear! ¡Me dan ganas de visitar a Morpheus! ¡Tus juegos son encantadores! ¡Pero al final solo me servirás a mí! ¡No! 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 ¡No nos estamos divirtiendo! ¡Que veas como quieras, todo lo que entra aquí se convierte en mi esclavo! ¡Los dioses han intervenido! ¡Pelea como quieras! ¡El vencedor será mí! ¡No! 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 a eso le llama su manera de pelear me dan ganas de visitar a morfeo serán buenos esclavos los dioses han intervenido los juegos son encantadores pero al final sólo me servirás a mí falta un minuto faltan 30 segundos una pelea a muerte por los dioses eres tan mortal las viejas brujas del templo habrían luchado mejor que pone un pie la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas comienza con la gloria 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 por el ¡Suscríbete! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Suscríbete! 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 Falta un minuto, otorga redención. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Hemos malinterpretado la profecía del oráculo. Comienza. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Abatidos consecutivos. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Los dioses han intervenido. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Faltan treinta segundos. Abatidos consecutivos. Faltan treinta segundos. 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 Némesis Los dioses te han elegido El poder de nuestro imperio no tiene precedente El poder de nuestro imperio persa es un testamento de la sede de portes sangrientos de la humanidad El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas Comienza El poder de nuestro imperio no tiene precedente El poder de nuestro imperio no tiene precedente El poder de nuestro imperio no tiene precedente Los dioses han intervenido. 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 Los dioses han intervenido.